Bueno, la situación se presenta alrededor de las 8 de la noche en un polideportivo aquí del barrio El Prado, en el municipio de Arrancaupía. La policía se informa por parte de la comunidad de un tipo que al parecer estaba cometiendo actos sexuales abusivos con una menor. Es capturado, la comunidad manifiesta que estaba haciendo unos tocamientos indebidos. La policía procede, como debe ser, a llevarlo a la estación para hacerle todo el tema de reseña y porque hay que hacer el proceso de judicialización. Sin embargo, a través de redes sociales, las comunidades empiezan a avisarse de lo que está sucediendo y uno entiende el dolor de la comunidad. El tema de los niños nos duele a todos. La comunidad reacciona intentando que la policía les devolviera el capturado, obviamente para generar un linchamiento, que es lo que se presume que querían hacer con este personaje. La niña es llevada en ambulancia, es sacada, me dice el coronel de la policía, para su atención médica. La policía está teniendo atención médica, también esa atención de ella se va a extender a una hermana de nueve años que tiene, porque pues la situación sí denote que hay un abuso, digamos, lo que tiene que ver con el tema de maltrato a las niñas. Una familia no, digamos, que no tiene al parecer las debidas condiciones para tener a las menores y que este personaje no era un desconocido, y esto es importante que la comunidad lo sepa, era al parecer la pareja sentimental de la mamá de la niña y de la otra menor que también va a entrar en valoración. Es muy triste lo que sucede, sin embargo, pues la comunidad al ver que la policía no le iba a entregar al capturado, y quiero aquí hacer un llamado respetuoso a los ciudadanos, la policía no puede entregar el capturado, porque si llega este personaje a sufrir alguna lesión, además, uno, por un lado, se cae la captura por algún tipo de lesión que sufra, pero dos, si llega a haber un linchamiento, un asesinato, una situación grave, el que va a entrar a responder es el policía. Entonces, producto de esta negación de la policía a entregar el capturado a la comunidad, que está obviamente exaltada, se produce, es un ataque de los ciudadanos que estaban allí a la policía, pero además son ataques que la policía denuncia que fueron con estos artefactos como molotov, que son los que hacen los vándalos, y me perdonan la expresión, eso solo es de temas de vándalos que usan botellas con gasolina y las lanzan, y producto de esta situación hay hoy cuatro policías heridos, la estación de policía con unos daños, una afectación a su infraestructura importante, no va a poder seguir funcionando la estación de policía allí en Barranca Upía, y los dos carros, las dos patrullas que tenían para prestar el servicio de policía y atender casos urgentes en el municipio, se dieron afectadas, una patrulla totalmente quemada, o sea, totalmente destruida, y otro vehículo que está afectado, pues que también quedaba fuera de servicio, o sea, comiendo a la ciudadanía nunca atacar a la infraestructura pública, la infraestructura pública es de todos, los servidores públicos, si la policía, si estos funcionarios de la policía que están allí, dejan este hombre a disposición de los ciudadanos, lo que pasa es que mañana ellos van a ir a pagar por homicidio, hay una investigación también de quienes afectaron a los cuatro policías, quienes quemaron los dos vehículos, quienes atentaron contra la infraestructura de la policía, porque eso pudo haber sido mucho más grande, nos tocó pedir apoyo, de hecho, el ejército para que ayudaran de manera perimetral y entre sus facultades a controlar las entradas del pueblo, porque están llegando personas, al parecer, de otras áreas a entrar, pero no se sabe ni quién era, se encapucharon también. ¿Qué pasa con el sujeto, doctor? Está puesto a disposición de las autoridades, él está capturado, hay unos análisis también forenses y médicos que se le están haciendo a la menor, la situación es muy delicada, y esperamos que rápidamente los jueces actúen, yo creo que ante este tema de los niños, todo tiene que ser prioridad de las audiencias, todo tiene que ser muy rápido, la atención médica de los menores, especialmente en casos de presunto abuso sexual, el tratamiento que se necesita físico y psicológico para un menor, nosotros desde la Secretaría de Gobierno vamos a disponer de la psicóloga forense que nosotros tenemos aquí especialmente para esos casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!